Vestido corto, negro y entallado Silueta perfecta, desde ese momento me quedé atrapado Me miré bailando, y de qué manera Eran tan sensuales esos movimientos de tus caderas La fiesta acabó casi de madrugada Pero lo nuestro recién empezaba Cuando nos dimos cuenta estábamos desnudos Pasión de sean frenada en un cuarto de hotel Yo te llevé a la cima en un par de minutos Mientras tu boca ardiente recorre a mi piel Mis ganas y las tuyas quedaron saciadas Qué bueno el resultado de un encuentro así Linda coincidencia no puedo olvidarla No sé tú pero en mi caso la quiero repetir Te juro que de verdad lo quiero repetir La fiesta acabó casi de madrugada Pero lo nuestro recién empezaba Cuando nos dimos cuenta estábamos desnudos Pasión de sean frenada en un cuarto de hotel Yo te llevé a la cima en un par de minutos Mientras tu boca ardiente recorre a mi piel Mis ganas y las tuyas quedaron saciadas Qué bueno el resultado de un encuentro así Linda coincidencia no puedo olvidarla No sé tú pero en mi caso la quiero repetir